Va a ser esencial para Estados Unidos y todos sus socios comerciales, entre los cuales China, México y otros, ponerse de acuerdo en un nuevo sistema, acordar e eliminar las distorsiones que frenan el crecimiento. Y eso no solo afectará a la economía de estos países directamente impactados, también tendrá un efecto de derrame mucho más allá de esos países. Y eso no solo afectará a los efectos de esos países.